Cholo soy Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cámaras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi jena, dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el Cholo es sin alma y que es como piedra sin voz y palabra, y llora por dentro sin mostrar las lágrimas, ¿acaso no fueron los blancos venidos de España? Que nos dieron muerte por oro y por plata, no hubo un tal pizarro que mató a Tahuapa, tras muchas promesas, bonitas y falsas. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta, mientras mis hermanos doblan las espaldas por cuatro centavos que el patrón les paga. ¿Quieres que me ríe? Mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan. ¿Quieres que la risa me ensanche la cara, mientras mis hermanos viven en las montañas como topos, escarba y escarba, mientras se enriquecen los que no trabajan? ¿Quieres que me alegre? Mientras mis hermanas van a casas de ricos, lo mismo que su clava, yo lo soy, y no me compadezcan. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas. Y echara los vientos, la voz de mi quena, déjame tranquilo, que aquí la montaña, me ofrece sus piedras, acaso más blandas, que esas condolencias, que tú me regalas, yo lo soy. Y no me compadezcan. ¿Quieres que la risa me ensanche la cara, mientras mis hermanos viven en las montañas como topos, escarba y escarba, mientras mis hermanos viven en las montañas como topos, escarba y escarba. Amarillito, 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 flor de retama. En la plazuela te cuanta, amarillito, flor de retama. Amarillito, amarillito, flor de retama. Amarillito, 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 flor de retama. Amarillito, amarillito, flor de retama. Amarillito, 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 flor de retama. Allí, donde los cerros se encienden hasta alcanzar la aurora. Allí, donde sus farinas se hacen mujeres. Mis niños, tienen que ser hombres antes de ser niños. Allí, amarillito, 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 crece la flor de retama. Por cinco esquinas están, los hinchis entrando están. Por cinco esquinas están, los hinchis entrando están. Van a matar estudiantes guantinos del corazón. Amarillito, 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 flor de retama. Van a matar campesinos guantinos del corazón. Amarillito, amarillito, flor de retama. Amarillito, 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 flor de retama. La sangre del pueblo tiene rico perfume. La sangre del pueblo tiene rico perfume. La sangre del pueblo tiene rico perfume. La sangre del pueblo tiene rico perfume.